¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE, todos. ¿Saben cuánto nos apretamos nosotros aquí el cinturón en la presidencia? Lo repito, se ejercieron el año pasado tres mil seiscientos millones y este año vamos a ejercer ochocientos. ¿De cuánto fue el apretón del cinturón? Dos mil cuatrocientos millones. Y funciona la presidencia, trabajamos todos los días. O sea, una reducción considerable. Se está manejando una cuarta parte del presupuesto que se manejaba o que se manejó el año pasado.